¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, soy Eddie y hoy 6 de noviembre estamos celebrando el cumpleaños de Aleja de parte de tu esposo con el mariachi juvenil Primera Clase. Hola, soy Eddie y hoy 6 de noviembre estamos celebrando el cumpleaños de Aleja. Hola, soy Eddie y hoy 6 de noviembre estamos celebrando el cumpleaños de Aleja. Y hoy 6 de noviembre estamos celebrando el cumpleaños de Aleja. Y hoy 6 de noviembre estamos celebrando el cumpleaños de Aleja. y hoy 6 de noviembre estamos celebrando el cumpleaños de Aleja. Y hoy 6 de noviembre estamos celebrando el cumpleaños de Aleja. Y en el otoño, cuando las hojas caigan, tendrás tu vida una nueva ilusión Y en el invierno, tendrás el juego de mi corazón Y ese besito bien bonito, te amaré toda la vida A mi verde y tuyo, a mi verde y tuyo A mi verde y tuyo, a mi verde y tuyo Que nos cumplas feliz, que la suerte va a cumplir Que lo siguen cumpliendo hasta el año sin mí Que Dios te bendiga y que cumplan muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplan muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te bendiga y que cumplan muchos años Ahí vamos a tocar una canción, que Dios te bendiga Vamos a tocar con emoción tu cumpleaños Vamos a decirle con amor, que la felicitamos Y que sigamos creando muchos más Que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi parte nada la vida levantará Arriba de las planitas nos escuchan Y que nos cumplan feliz y feliz Que seamos todos en este reino con Que los cumplan feliz y feliz Que todos en este reino con Nos amistades llegamos allí En esta gran visión En visión de mamá, en visión de papá En visión de mamá, en visión de papá Mil felicitaciones Que cumplas muchos más Que la Virgen te quite Y que te quite bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Mil felicitaciones Que buscas mucho más El aplauso bien bonito y merecido Para la reina de esta noche Mil felicidades para ti, Dios te bendiga Pero sí, antes de continuar Nos regalas una fotico con el mariachi por favor ¡Gracias! Pido por tus besos Por tu ingrata sonrisa Por tus bellas caricias Eres tú mi alegría Pido que no me falles Que nunca te me vayas Y que nunca te olvides Que soy yo quien te ama Que soy yo quien te espera Que soy yo quien te llora Que soy yo quien te angela Las dudas lloras ¡Gracias! 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 Y ahora si un bonito homenaje Para ti en esta noche Esto que dice ¿Sabes? Una cosa ¿Dónde dice? ¿Sabes? Una cosa Tengo algo que decirte No sé cómo empezar a explicar No sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar ¿Sabes? Una cosa No encuentro las palabras libres o ritmos rosas Quizás con una rosa tan orgullosa ¿Sabes? Una cosa No sé No sé desde cuándo llegaste de repente Mi corazón se puso a cantar ¿Sabes? ¿Sabes? Una cosa Te quiero niña hermosa y te entrego en una rosa La vida que me vuelve a quedar ¿Sabes? Dice Lo bonito que sentí Cuanto te conocí ¿Sabes? 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 Una cosa Una cosa El aplauso Bien, morita ¡Más escucha, morita! ¡Seguimos Trinación, morita! Si tienes alguna que quieras escuchar ¿A petición es tuya? ¿O la quieres pensar un poquito? Vamos con alguna mientras la vas pensando Esto que dice mucho amor No sé qué tiene en tus ojos No sé qué tiene en tu boca Que dormí a mis ojos Y a mí sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte El mar se atienen tus labios Que cuando me besan tiemblo Y al amanecer despierto 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 Oh, sé que me siento esclavo Y al amanecer despierto Y al amanecer despierto Y al amanecer despierto Oh, sé que me sientas mi amor, mi amor del universo Celebremos, señores, su gusto, esta edad de placer tan luchoso Carlos Santón, te encuentras gustosa y tranquila, tu fiel y corazón Estoy feliz y feliz en el mundo, que nadie perturbe tu mente Encontremos un laurel en tu frente con las conchas y perlas del mar Solamente un recuerdo ha quedado, que la infancia y el fin ya pasó Celebremos, señores, con gusto, tu familia, mariachis y yo El mariachis loco quiere bailar, el mariachis loco quiere bailar y la espalda Quiere bailar, pero no hay parejas, quiere bailar, pero no va a dejar El mariachis loco quiere tomar, el mariachis loco quiere tomar Quiere tomar, pero no hay tequila, quiere tomar, pero hay bisquisito Tu mente es un poco loco, un poquititito loco Estoy adivinando, que quieres ir bajando Y así estoy cerrando, que me vuelvo un poco loco Y ahora sí nos van a acompañar, pero bien fuertes las palmas, que se escuchen Porque nos vamos con el sabateo típico mexicano y su mariachi juvenil, primera clase Pero fuertes las palmas, nos escuchan Y así estoy celebrando, que me vuelvo un poco loco Y así estoy celebrando, que me vuelvo un poco loco El aplauso muy bonito que se escuche familia Como Cheverino hasta este momento va nuestro show Pero antes te tenemos unos detallitos para que te acuerdes siempre de este momento Y también te vamos a obsequiar, claro que sí, la ñapita, si tienes alguna en mente ¿Ya la pensaste? ¡Quiero pedir! ¡Sí! ¿Quién es tú? ¿Quién es esa? ¿Sí? ¿Y si la familia se la sabe? ¡Se hay solteros esta noche! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Que no se caiga el mismo pariente! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Lamento que habías pensado que iba a llegar Más lejos es esta aventura, Beatriz de la cruda Yo solo quitarme de todos los compromisos conmigo Contigo no es diferente, no es la excepción Arriba, arriba, otra clave, otra clave Yo no quiero compromiso, yo soy una brega, soy de paso Me la paso, me la paso, me la paso Disfrutando de la vida, bienvenida Solo vamos a jugar los trenes conmigo porque yo no lo digo Arriba, que levante la mano el soltero feliz El que duerme con una y despierta con otra El que llega a su casa y llora A la hora que quiere, a la hora que no lo regala Y al que no le revista el celular El que toma whisky, el que fuma un poquito Que levante la mano el soltero feliz Y si no está solteo, no ande levantando la mano Porque le va a pegar su mortero Lamento que eres pensado que ibas a llegar Más lejos de esta aventura Solo vamos a jugar los trenes conmigo porque yo no lo digo Y si no está soltero feliz Ese es el que vamos a molestadio, muchísimas gracias ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola! Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar